Está llegando nuestra siguiente participante. Ella es de Ecuador para el mundo, Mare. Mare, confía, confía en José. Mare, fíjate, abrí con los ojos. Ya mismo llegarás a mis manos. Te cuento. En esta ocasión siempre hago la pregunta, ¿qué manos te gustaría coincidir? Ahí, ahorita. Dime el nombre de las manos. ¿Ves? Aquí, aquí estoy. Ya, ya, no te me desmayes, chava. Ok, primero dime las manos que te gustaría coincidir. Con las mías. Ajá, con las tuyas. Sí. ¿Ya es el nombre? ¿O quieres cambiar de nombre? Me lo reservo. No, necesito unas manos porque es la que tienes que ir por adivinar. Pero no me lo puedo reservar. Ah, va por Renier. Malo, no. Dime el nombre, dime el nombre. Ánimo. Ay, vamos. Ya, no, no, manos de Andrés. Andrés. Manos de Diego, ya. ¿Manos de Diego? Sí, son, sí. Ok, va por las manos de... Es que no las conozco. Ya las manos de Andrés, sí. Las manos de Andrés. Las manos de Andrés. Ok, te voy a decir un número, acuérdate del número que te diga y el que más te creas que te parezca a las manos, te recuerdas y te grabas ese número, ¿muy bien? Muy bien. Son las manos nada más y tienes la oportunidad de oler. Muy bien. Best. Las manos de Andrés, ¿confirmando? O las de Diego. Andrés, Diego. ¿Nombre? Es que no conozco las manos de Diego, así que las manos de Andrés. Ok. ¿Lista? Y tampoco, eso creo que voy a adivinar, igual. Ok, estas son las primeras manos. Cha madre. Puedes oler también. Caracho. No. No, no. Espérate. Pasamos. ¿Recuerdas que un número que te llama la atención? Grábalo en tu mente, podrás revisarlo. ¿No? Número cuatro. ¿No? ¿Puedes olerlo? Cierto, que no olía el esto. No. No me haces ni nada. Muy bien. Acomodencia, por favor. En su lugar. Chuta. Seis. Seis. Solo me faltan tres. ¿Le estoy oliendo? Sí, sí, estás oliendo. Vas con el número ocho. ¿Algún número antes de que quieras revisar o que estés segura o que te llamó la atención? Ocho, seis, siete. Seis, siete, ocho, sí. Puedo revisar. Seis, siete, ocho. Ok. Una vez más. Esto va a ser más corto. Chama. Ok. Este es el número seis. Revísalos bien antes de... Y el ocho. 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 Vamos a ver. ¿Estás segura? Puedes darle un besito. En el cachete, en la boca. Ok. A este número, va. Beso. Beso. No tiene que ser en la boca. Beso. Yo te voy. Un besito, aquí se dice en esta casa. Ok. Ok. ¿Qué quieres? ¿Cachete, boca, qué? No, hoy. Lo que tú quieras. No sé quién es, pues. No, tú dijiste. Piensa que es... Tú dices, tú me dices, tú me dices y yo te ubico. En la frente. En la frente. Muy bien. Mamá. Así. Ay, chamele. Mare, esta es tu decisión. Chuta, madre. Sí. Era Andrés. Muy bien. Bien, más adelante les diré qué onda va. Muy bien, te puedes regresar a la casa. Aplausos, chicos. Adivino, un buen match. Yo creo que de una u otra forma les está afectando el hecho de que todas las personas estén hablando algo malo sobre ella. Porque el mismo Andrés lo dijo que cuando el río suena es porque piedras trae. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya.